Black Lion Music, The Cheville Company, Pa-ler-che-ville Son más de las nueve de la noche, y yo esperándote en mi coche Me gusta ver de nuevo a esa mujer, que me hace enloquecer Quiero ser el panorama de alta gama, que te suba y que te prenda en llamas Objetivo creativo, que te sientas bien, conmigo no importa quién Vamos, que tú y yo juntos nos relajamos, de la gente del planeta lo olvidamos Escápate conmigo de ese infierno aquel, déjame sentir tu piel El ángel de Lucifer nos vigila, pa' pecar juntitos el mismo no carrila Tanto yo hasta el amanecer, trabado un placer, nada va a poder Ganarle al acero de mero sincero, que cubre los cueros de nuestro querer Mami, ¿qué estás haciendo? Que me envolvió en un infierno Siento quemándome a fuego lento, dentro, muy dentro de mí Quédate aquí dándome aquí, estaré para ti, así que chiqui lanky Seré tu chupi o tu franqui, iraquí, te parto todos los males como un friki yankee Escorridiza mi gata, mi mata de plata, sacata mi nata de palo fugata Conmigo se trata de besos locata, cuando se embarata no es que la rebata Llego el que la mata por como la trata, la forma más grata de poner la chata Me pego y se ata, la piel se dilata, no pasa la nata si se pone sata Pero dame de una forma entera, el templo y la pasión de tus caderas Dejemos que nos asorba el tiempo, mientras tú y yo vivamos nuestro momento Vamos que tú y yo juntos nos relajamos, de la gente del planeta lo olvidamos Escápate conmigo de ese infierno aquel, déjame sentir tu piel El ángel de luz infierno vigila, pa' pecar juntito el mismo no carrila Dejemos que loco y vido se asobe, extasiando de respiro que me arobe Son más de las doce de la noche, y yo devorándote en mi coche Gusto ver de nuevo a esa mujer, que me hace enloquecer Quiero ser el panorama de alta gama, que te suba y que te prenda en llamas Objetivo, creativo, que te sientas bien, conmigo no importa a quién